Organizada en Belén una exposición fotográfica sobre el patrimonio de la arquitectura colonial en los países iberoamericanos, a cargo de las representaciones diplomáticas ante la Autoridad Palestina de Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil, Chile, México, España y Portugal. El evento fue organizado en colaboración con el Centro Dar al-Sabah para la conservación del patrimonio cultural de la Gobernación de Belén y el Icon Center de Belén. Vemos imágenes de la arquitectura barroca en Brasil y en los demás países. La idea es traer a Belén el conocimiento de este importante movimiento en nuestra arquitectura y en nuestro arte y mostrar cómo nuestros países están conectados a través de la arquitectura. Bueno, esta exhibición muestra el patrimonio que tenemos en Iberoamérica, el patrimonio arquitectónico. La primera vez que la exhibimos en Palestina fue en diciembre pasado y ahora queríamos hacerlo en Belén por todo lo que significa esta ciudad, especialmente para los miles de palestinos que emigraron a nuestro continente a partir de fines del siglo XIX, especialmente a Chile. Nuestra idea es que la exposición sea itinerante y pueda estar presente en muchas otras ciudades de Palestina. La exposición presenta imágenes de diferentes tipos de arquitectura colonial. La mayoría de estos edificios ahora se utilizan con fines culturales, como la Biblioteca Palafoxiana en Puebla, México, o el yacimiento arqueológico de São Miguel das Missões, Brasil, que es patrimonio mundial de la UNESCO. También tenemos una herencia compartida con Palestina, la herencia cristiana, muchos edificios son cristianos y también la herencia musulmana. Tenemos Al-Ándalus, por ejemplo, y nuestra arquitectura y cultura tienen muchos elementos de la cultura árabe. Al-Ándalus, por ejemplo, y nuestra arquitectura y nuestra cultura tienen muchos elementos de la cultura árabe. Algunos edificios de la ciudad de Belén también tienen un estilo arquitectónico único. El concepto de colonialismo nos resulta extraño, porque estamos acostumbrados a rechazarlo. Pero más allá de las dificultades que atravesan los distintos países, siempre hay aspectos positivos. Por ejemplo, en Palestina, la época colonial británica enriqueció la arquitectura gracias al trabajo de los ingenieros y al intercambio de culturas entre Europa, Inglaterra y la población local. La integración es fundamental para mí. ¿Por qué? Porque en Chile viven más de 500.000 chilenos de origen palestino. La comunidad palestina en Chile es la más grande viviendo fuera del Medio Oriente. Es fundamental que los palestinos que están acá conozcan más a Chile, por lo tanto, las raíces de sus familiares que emigraron 100 años atrás. Es fundamental. El centro Dar al-Sabaj, en Tebelén, que acoge la exposición, se confirma como un puente de cooperación e integración entre diferentes culturas, pero también entre los palestinos de la diáspora y su tierra. Gracias. 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 Gracias.